Música Luchando por mi sueño nunca perdí la esperanza La balanza se declina siempre a la gente de plata Basta ya, me la paso chile en la plaza Fumando jaraca, no quieren tirar la mala Los de placa, lo normal, mala mía Nuestra gente picando roca En fin la apocresía, no hay ética Nada más se plama, estética es la vida No pidan más ciego estar Tarde será cuando se den cuenta Su final llegará más pronto de lo que se esperaba Taga por la palda y hay de santa nada que hablar Quedan en la recámara sin polvorar Que pasa por víbora, se gusta, caerán de su propia gloria Fumando oye y la cabeza me da vueltas como Noria Ando con la riño, capa puesta, buta mucho cuelo esconda No cierra la cremallera, será por la mota Ojos no están, rojos están Me falta el oxígeno Siento la presión en el pecho No hay freno Me quedo en ayunas No comiendo De hecho homie Gafas de sorpuestas Soy molesta Por la moningustia Se manifiestan después de la fiesta Fuck it Shut up No lo entenderían No soy mala gente Solo quiero vivirme la vida A mi manera Nunca me convertiré en un titir Y maté el sistema Faltaría más No voy a caer en esa condena Ey Jay De Santa Ey Dissed Puig Pin La Jampi Ey Isus Ey Sin registro Pa 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 Pa